Llegó al Ester Grande de Ventín en 1984. Pasó a nuestro querido Sporting Cristal en 1988, donde se coronó campeón bajo la dirección técnica de don Alberto Gallardo. Estamos con Jesús el Zurdo Sánchez, volante por izquierda. Jesús, es un gusto conocerte, conversar contigo, y gracias de antemano por la entrevista. A ti, buenas tardes. De verdad que estoy muy agradecido por esta entrevista y a tus preguntas. Jesús, ¿cómo llegas al Ester Grande de Ventín? Tú jugaste en la liga de coma. Bueno, yo llego al Ester por el medio de este señor, este Ravelo de acá de Vía Clorinda. Es el señor que trabaja en la Bacus. Y me dijo para que me probaran allá para Cristal. Y total que llegué y era el Ester Grande de Ventín. Ahí donde estaba el señor Mangier, el señor Goteri, el presidente. Y es donde me prueban y la verdad que me vieron. Y me vio también el profesor y me escogieron. O sea, me dijo que ya que yo quedaba en el equipo. Y fue como que en el Ester. ¿Qué tal la experiencia en la liga de coma? Porque tú fuiste un destacado futbolista acá en Comas. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, emocionado cuando empecé, empecé en Gran Merced. Sacó un equipo de tercera. Ya. Y ahí empecé a jugar. Cosa que cuando terminó el campeonato, el equipo que campeonó en tercera, que es Progresista Lima, es que me jalan para su equipo. Para la segunda, la liga de coma. ¿Qué compañeros recuerdas en el Ester los primeros años? ¿Y quién fue tu entrenador? Los compañeros que cuando yo llegué fue Oscar Mangier. Después el tío Montoya, me acuerdo su otro nombre. Rolando Rocha, el arquero Aguayo, papelito que le decían. Muga, mi comparito Gallero, Mendoza, Luis Mendoza. Luis Cárdenas, los que recuerdo. Este fue el profesor Fernando Meillán. ¿El profe Meillán? Sí, el profe para qué. Es un profe que lo estuvo mucho. Para mí siempre fue como un padre. Nos aconsejaba, aparte del fútbol, nos aconsejaba mucho como personas. Sobre tu vida más adelante, con el futuro. Entre el 84 y el 85 que jugaron en la liga de Lima, ¿qué experiencias? ¿Es un fútbol verdaderamente macho? ¿Qué nos puedes decir? Luego jugaste la segunda. ¿Qué nos puedes decir de la Copa Perú? Bueno, yo cuando llegué al Ester y empecé ahí en el Ester, esa liga fue muy buena, fuerte. Era realmente como para hombres. Era un campeonato fuertísimo, de buenos jugadores. Se veían jugadores, los rivales, unos gorditos, gordos, defensas, que decíamos, ah, gorditos. Pero no, o sea, eran vivos, jugaban bien a la pelota. Aprendí mucho. Ahí aprendí bastante, aprendí. La verdad que es una experiencia de que yo creo que a todo jugador o a todo muchacho que empieza, eso es bueno. ¿Qué cancha fue la más difícil ahí en el...? La de que jugamos en Chosica, qué horrible. Ah, mira. En el final, Alfredo Trabasini. Ah, ya, el año 85. No recuerdo el nombre del equipo del rival, no recuerdo, pero nos tocó jugar en Chosica. Y este... Ah, mira. Y recuerdo que hay una jugada donde, donde este... sacan un centro por el lado derecho, y Tommasini va hacia el medio, y qué tal fuerza y macho, se atiraba en medio de los dos Bucks, pero hacia arriba, algo increíble, como palomitas, y metió un gol de cabeza, que con ese gol siempre lo recuerdo, y aparte que Tommasini fue un gran amigo, buena persona. Que el tanque blanco lo conocían ustedes. No solamente en el EGB, también en Cristal, el 86, que llegó a jugar algunos partidos, y en el 87, ¿qué nos puedes comentar de Tommasini, zurdo? Tommasini llega al Ester, llega ahí, y era un centro entero macho, era un centro delantero neto. El profesor Median le enseñaba bastante, y él era una persona que mucho preguntaba. Era una persona que decía, profesor, yo me acuerdo cuando yo lo escuchaba, cuando se le acercaba al profe, y le decía, profe, pero yo cuando quiero cabecear así, me van a golpear en mi nuca. No, no te van a golpear, le decía, no, no te va a pasar nada, tú saltas, no hay cabecea, pivotea, tienes que pivotear, porque no tienes buena talla, y vas a ser un buen delantero. Y era macho entrador, estaba siempre ahí, iba todas, todo el balón que iba al aire, él estaba ahí, abajo, arriba, igual él estaba. Y la anécdota que tuve con él fue acá en Chosica, ¿no? Que fue en una jugada donde yo mismo me sorprendí, porque, ¿cómo él ha podido entrar dentro de dos bajos que eran grandazos? Agarrado, él entra por el medio, y por el medio, así se ha tirado, y en el medio de los dos, los ha tumbado a los dos, él a cabeceo y se ha metido como un pelote y todo. Se cayó, pero duro, pero igual festejamos el gol con él. Eso sí lo recuerdo. Y aparte de eso, una gran persona, mi gran amigo, mi gran amigo, a mí me dio mucha pena lo que le pasó. Nos jugaban de local, lo hacían en San Martín, que ahora está ahí. En el San Martín de Borres. Y habrá sido una o dos veces que hemos jugado en el Esporte Cristal, en el ritmo, pero después no, no, siempre hemos salido. ¿Qué tal el estadio San Martín de Borres en esa época? La cancha no era tan buena como ahora, ¿qué nos podría decir? No, la cancha era así, con tierrita, también parte graso, pero no es lo que es ahora. ¿Siempre fuiste volante por izquierda o empezaste en otro puesto? No, yo cuando empecé el profesor me dijo que probara de puntero izquierdo. Cada vez que atacábamos iba como puntero. Y cuando nos atacaban como volante, y ahí haces tu fútbol y todo eso. Es una experiencia que tuve también con el profesor Roberto Chález. Me veo jugar y le dijo al tío Meillán y le dijo ese muchacho no es puntero izquierdo. Ese muchacho es volante, pues bueno, mira cómo arma. Y es a la izquierda y no hace lo que hace un puntero. Míralo. Y el profesor le dijo sí, sí, sino que yo como no tengo puntero izquierdo yo lo estoy teniendo ahí. Y así empecé hasta que ya el profesor agarró hasta que encontró mi puesto y me quedé ahí de volante izquierdo. y me imagino que cuando llegaste ahí, entrenabas en el club y veías al cristal 84 pues de Pedrito Ruiz, de Alfredo Quesada. Era un... ¿Qué sensaciones? Sí, era un... un orgullo, no parecía que yo estaba ahí. E inclusive el profesor Echerea le pedía al profesor Millán para hacer partido con nosotros. Un partido de práctica por ahí. Y no nos podían ganar. Ah, mira. Te lo juro, no nos podían ganar. Teníamos un gran equipo. Por eso le hacíamos competencia. Y hasta el partido lo hacían terminar hasta de noche porque querían como sea este... Inclusive Adriazola pateó un penal y Emigio Acevedo se tapó el penal. Mira, mira, mira. las que nos ha pasado. Teníamos un gran equipo. Bueno, muchachos, bueno, grandes amigos. Que de verdad si lo llegan a ver de acá le mando saludos a todos ellos. Panadero Díaz al tío Panadero que a mí me... cada vez que me veía me decía Eder, Eder me pasaba la voz. Ah, mira, mira, mira. Y yo siempre lo saludaba a él al profesor este... que ahora es profesor este... el tío Chumpi también. Mira, qué calidad es de jugadores. Tengo otra anécdota con Perito Ruiz, ¿no? Que él... hay una jugada donde yo lo voy a marcar. Ya. Le dan un pase rodado así fuerte hacia casi al lateral que iba a salir. Él estaba parado ahí. Yo... más vio, más muchachos, más... estaba en control y le digo, le quiero ganar porque yo creía que me iba a dar el pase para allá, ¿no? Ya. Hasta que cuando yo hago así creyendo que iba a dar el pase él con su pie a la pelota le hace así con la parte interna del pie. Ya. Hace así como que iba a dar un pase y la pelota se quedó ahí y yo ya estaba por allá. Y yo nunca me voy a olvidar de Perito un gran jugador. Sí, un gran talentoso. Sí, excelente, muy bueno, muy bueno. Igual que César Cueto, ¿no? El maestro Cueto. El gusto de estar con él también ellos eran tus guías, me imagino, ¿no? Tú que eras un volante pues que estabas empezando y te tenías a ellos. Siempre ha sido Cueto, siempre yo a él lo he admirado mucho y yo copiaba sus jugadas de él. Siempre quería yo estar con él, o sea, parecerme a él, ¿no? Con su jugada porque mucha gente me decía, tú te pareces mucho a Loro Cueto, me decía, ¿no? Inclusive el mismo Ester, mis amigos me decían, este, Cueto de Caquetá porque yo bajaba, yo venía, me iba de Comas, bajaba en Caquetá y de ahí caminaba hasta el club. Hasta el Rima, claro, hasta la Florida, ya. Hasta la Florida. Mira, mira. Regresar por eso que me pusieron este, hoy Cueto de Caquetá, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y cuando salías también hacía lo mismo, tenías que regresar acá. También hacía lo mismo, después de entrenar. No, no había tantas líneas como hoy ahora. Ahora, ahora hay cualquier cantidad, ¿no? Son cosas que uno ha pasado, ¿no? Y gracias a Dios llegué, ¿no? Llegué a estar allá con un club grande que es Cristal y lo quiero mucho. Zurdo, ¿y cómo fue esa campaña que llegaron a subir a la segunda? Me estabas comentando que fue entre, más o menos, el primer semestre del 86, por ahí, en verano del 86. ¿Qué recuerdo? ¿Fue una liguilla? Porque era un poco complicado, había tantos equipos en Lima, la Copa Perú, eso sí. Sí, este, el campeonato fue, así, aparte que fue largo, ¿no? Llegó a hacer la liguilla y nosotros llegamos a campeonar, pasamos, llegamos a pasar y eso nos dicen ya pasaron a segunda, ya llegaron a segunda y ahí nomás estaba empezando el campeonato de segunda y seguimos de largo. empalmamos, iban a poder participar en la segunda. Teníamos que jugar en la segunda, rapidito nomás fue, empalmamos nomás ahí, y como no estaba preparado, bueno, ya el gusto de jugar ahí. ¿Todo fue con el profe Median? Esos dos años. ¿En la segunda también te entrenó el profe Median? Todo, todo fue el profe Median. ¿Qué tal la experiencia en segunda? ¿Pareciba la Copa Perú o te deja otras sensaciones, de repente otros jugadores ya más conocidos? ¿Qué me podría decir? Algo más de, un poquito más de categoría, ¿no? O sea, se veía un poco más de experiencia que tenían los equipos que estaban en salud. Nosotros éramos nuevos, recién, pero así nuevos, como la mayoría de mis amigos pues no, eran jugadores pues del callado, pues no, de comas, del ritmo, no eran, no eran gente pues que no sabían, O sea, sabían lo que era la pelota y todas las majañas y todo eso. Bueno, gracias al profesor Median también que nos enseñó, ¿no? Nos decía esto es así, así es el fútbol, le va a pasar esto, 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 esto. Nos enseñaron bastante. ¿Y tú a qué delantero alimentabas? ¿A qué goleador recuerdas ahí de tu equipo? En ese tiempo estaba este... Gastiaburú. Carlitos. Sí, Carlos Gastiaburú y también estaba... ¿Pero era defensa, Carlitos? ¿O era...? Jugaba, cuando empezó, empezó de delantero. Ah, mira. Claro. Y estaba este... Lavalle, Guillermo Lavalle. Guillermo Lavalle. Ahí era el que yo le hago los pases y también estaba este... En ese tiempo estaba de volante, Paira Saman. Ah, el Paira también. Sí, Jorge Paira Saman. Claro. Estaba este... El Finago Terrazas. Claro, que él también... El Finago Terrazas estaba Jaime Gutiérrez. Estaba Daniel Arias. Ahí donde sube este... Este Bimbo Ávila. Sube este... Aspiri. Paira. Llegó a jugar Percio Olivares en el Ester. Ah, también llegó Percio Olivares a jugar ahí. Llegó a jugar más que dos o tres partidos, creo. Y ya. Yo me imagino el 86 seguro, pues, ¿no? Ahí lo pasaron. Sí. Y ya, y ya. Manacero también... Yo cuando llego al Ester, Manacero estaba en el Ester. Y cuando yo llego, Manacero al mes, mes y medio, pum, pasaron al primer equipo. También lo promocionan. También lo promocionan. Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Y en la segunda, ¿viajaban a provincia o todo era en Lima? ¿Cómo era la segunda profesional en esa década? En Barranca. Nos tocó jugar en Barranca, nos tocó jugar en Lurín, en Ica, Pisco, Chincha. Sí, nos tocó jugar por allá. Sí, sí, viajamos. Pero cerca, no lejos. También ahí, uno de los delanteros que llegó era Saúl. Claro, ¿Y a Gonza? Sí. ¿Ustedes cómo le decían? Chapana. Chapana le decíamos su chapa, sí. Y a él también, si era el de la última camada que salió ahí. Claro, el último, sí, sí, él es muchacho, él es menor que yo, claro. Luego de tu experiencia en estos cuatro años en el Estrés Grande de Ventín, logras pasar al primer equipo del Sporting Cristal en verano del 88. Me imagino que para ti habrá sido una gran alegría, un gran objetivo poder jugar en primera. ¿Cómo es que llegas a Cristal? Ya estabas entrenando a Company desde el 87. Justo nosotros, había terminado el campeonato del Estrés. Ya. Y, este, nos dieron, este, vacaciones. En eso, este, los dirigentes del Estrés me fueron a buscar a mi casa para decirme de que yo había sido, este, este, convocado para, para el primer equipo con Bimbo Ávila y Martín Ochandarte. Los tres. El Mugo Ochandarte, creo que le decían. Claro. Yo no, no creía, porque yo no, no sabía nada. Cuando fui al club, me presentaron al profesor de este Company y me dio la mano, ¿de acuerdo? Me dijo, ¿usted es Sánchez? Sí, le digo, profe, qué gusto. Me dice, este, ¿sabe qué? Usted está acá nombrado y lo queremos. Pero eso sí, yo lo voy a probar a usted, este, unos 15 días. Ah, ya. Quiero ver, a ver, este, cómo usted se desenvuelve acá en el equipo. Ah, ya, mira. Pero le quiero hacer una pregunta, mejor, este, usted se siente capaz de vestir la camiseta de cristal, ¿usted cree que, que pueda usted jugar en un primer equipo que es acá, el Sporting Cristal? Claro, profe, le dije, sí, yo, yo, sí. Entonces, no hay ningún problema y cuando desea usted venir a entrenar, profe, usted dígame, si, si mañana mismo, le digo, ya, mañana te vienes, mejor. Mañana acá, ocho de la mañana, sábado, me acuerdo. Y llegué, llegué, y ahí estaba Manacero, me encontré, y todos me abrazaron, estaba el, este, Julio César Antón, Loyola, Loyola, ese surdito, bien, bien, me decían, todos me venían. Dieron una buena bienvenida. Sí, está bien, está bien, me decían, normal, no más juega, tranquilo. Xavieri también había llegado ese año. con Oscar Calvo. El payasito Calvo. Y ya me dio, el Tutarrer también llegó. El Tutarrer también. Mira, Guaralín no. Y me dijo, este, bueno, este, empezamos a entrenar, hicimos un partido de práctica, y justo en ese partido de práctica, yo metí un gol, me acuerdo. Ah, mira, ¿quién tapaba en Purizaga, estaba el Charro González? Estaba el Charro, ya, tú jugaste para, el Cholor Marru, que estaba promocionado, tú jugaste para el equipo B, me imagino, ya, y le hiciste un gol al Gato, o al Charro? Yo le hice el gol a, ¿a Purizaga o al Charro? No, a Purizaga, claro, Purizaga estaba, claro, Purizaga estaba en el primer equipo, pero cuando terminó el partido, la práctica, todo, ya nos fuimos a las duchas, todo, estábamos yendo a las duchas, y me llamó el profesor, este, cómpale, y el profe, toda la vida siempre ha tratado de usted, por decir, señor Sánchez, ya, sí, profe, un momentito, sí, profe, le digo, recuerda a usted, que le dije que iba a esperar, 15 días para ver, si usted se, se desenvolvía o no, ya, ah, claro, ¿sabe qué? ya no, ya no, usted, ya pertenece al club, ah, pero eso sí, ahorita usted mismo vaya a oficina, y arregle eso de su, para el contrato, ya, yo en eso, no me meto, ah, mira, 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 qué buena anécdota, emocionado, emocionado, o sea, supuestamente tú hayas llegado, como que a prueba, 15 días, y ahí, y ahí te van a evaluar, y, y total, este, él, él ya, habló con los dirigentes, ya para que te haga un contrato formal, el mismo día que me meto, mira, 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 entonces, este, ya yo emocionado, llegué a mi casa, ya me conté a mi mamá, todo, y ahí fue donde ya comencé, qué bonito, a entrenar en el club, con quién hablaste ahí, este, arreglaste con, reverdito, que era nuestro, Velarde, Velarde, a mí cuando me, el profesor Company me llama, hablé con él, me dijo, así que usted es el famoso Sánchez, me han hablado, él no me había visto jugar a mí, le habían hablado, y a, claro, le habían referenciado, mira, le habían dicho, entonces, parece que la señora Cáter, el profesor Millán, el señor Rodolfo Boteri, el mismo profesor Alberto Gallardo, habían hablado de mí, mira, para pasarme a la primera equipa, por eso es que cuando me ve jugar, me dijo, no, ya no voy a esperar, en ese año, la pretemporada, lo hicieron en el mismo club, o a veces iban a la playa, a Bachocica, que fue en el sur, ah, fueron, no recuerdo qué playa, pero fuimos al sur, ya, ah, ya fueron ahí, este, ahí donde lo vi a Loyola, algún que tenía a Loyola entrenar, en arena, como corriendo, una velocidad tenía a Loyola, el rayo, por eso le pusieron, imagínate acá, esto era, para él era uno, se fueron varios días, o solamente, un día no más, regresábamos, ah, ya, 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 no, no, no se hospedaron en alguna casa, por ahí, no, no, no es como ahora, que van a un hotel, a veces, ya, era que entrenábamos, terminábamos de entrenar, y ya regresar al club, o sea, iban tempranito, tempranito, iban al club, claro, y aparte de Company, qué preparador físico había, estaba el traverso, ya, el traverso estaba el preparador físico, ya, sí, él era el que nos preparaba, y tú estabas, a pesar que había jugado segunda, tú estabas físicamente, también te, te vieron que estabas apto, también, para jugar en primera, sí, al menos estaba en actividad, por eso que, en la práctica, yo estaba en forma, pero arranqué de marcador izquierdo, ah, qué había pasado con Per, si había pasado alguien con el marcador izquierdo, no, el profe me llama, y me dice, y me dijo, quiero conversar con usted, yo sé que usted es volante, yo ya lo vi jugar, no hay ninguna duda, pero, tú sabes, me dice, no, no, perdón, usted sabe de que, Percy no tiene marcador, marcador izquierdo no tiene suplente, ya, entonces, yo lo veo a usted, con esas condiciones, quiero verlo, cómo se desenvuelve, y cada vez que haya, de repente, algún problemita con Percy, usted puede, entrar ahí, entonces, cuando haya partido de práctica, usted va a jugar mitad, marcador izquierdo, y mitad en su puesto, volante, o sea, como que, te fue preparando, sí, me fue preparando, y tu debut oficial, fue ante guardia republicana, 1 a 1, ¿qué tal ese partido zurdo, en el Estadio Nacional? Sí, fue, este, un poco nervioso, porque era, yo debutaba, y mi padrino fue, este, Jesús Pulisado, el gato, que me cortó el, pero, le damos 1 a 1, ese partido, estaba loco, chandarte también, pero yo, me decía, pum, me la sumo, pum, porque él tenía una velocidad, pero, muy buena. No llegas a viajar a la Copa Malboro, ¿no? Un poco cosas del destino, ¿no, Jesús? Estabas a punto de viajar. Ah, sí, sí, bueno, son cosas que pasan, pero, pero, este, bueno, me dio gusto también, porque Cristal quedó bien, inclusive antes que viajara allá a la Copa Malboro, este, yo entrenaba con, con César Cueto, entrenábamos los dos, con el profesor, este, Traverso, nos hacía entrenar, porque él también, estaba lesionado de la pierna izquierda, igual que yo. Eh, Cueto tenía una relación con Company, ¿no? Sí, eran grandes amigos. Habían sido vecinos en el RIMAC, hay vecinos en el RIMAC, creo. Sí, tenían una buena relación. Por eso él lo convence a jugar a Cueto. Por eso es que Cueto llega a Cristal, llega, llega a estar ahí. Llegado el mes de septiembre, Cristal hace una gira a Corea del Sur, llamada la Copa Presidente. Tú eres uno de los pocos que tienes esas joyitas de fotos. ¿Qué experiencias nos podrías contar ahí, en ese viaje, en esa participación del club? Bueno, este, para mí, fue una experiencia muy, muy bonita, porque yo no me imaginaba viajar. Porque cuando a mí me promocionan, bueno, yo dije, voy a jugar acá, ¿no? local, o por ahí de repente uno llega a jugar a, de repente, a otros países, ¿no? O sea, todo esto de la, de la Copa Libertadores, ¿no? pero no llegué a, no llegué a pensar a viajar un viaje tan largo, o sea, y bonito, ¿no? Que es, este, Corea, claro, un país moderno. Inclusive, ya ahí, nomás, ya estaba, ya iban a empezar las Olimpiadas, claro, las Olimpiadas de Seguro 88. y cuando llegamos allá, y cuando llegamos allá, era otro mundo, o sea, desde que llegué, desde el avión, desde el avión, desde que subí un avión, un lumbo, yo decía, acá vamos a volar, yo tenía miedo, el temor, de estar en un avión, que acabo de volar tanto, que llegamos a México, llegamos a México, y me tomé, mejor una foto, una con, con purizada, después llegamos a Los Ángeles, California, porque hacía el transbordo, ah, mira, mira, ya, con el mismo avión, aerolíneas argentinas, a Estados Unidos, a Los Ángeles, ya, y acá salimos con aerolíneas argentinas, llegamos a México, y de ahí a Los Ángeles, y en Los Ángeles, me tomé una foto, que estoy en una limusina, con purizada, me dijeron, ya ahora sí, van ahí, ya a Corea, y vi el avión, era más grande, que el que vemos, hacer un avión ya coreano, ya, que ahí, otro más grande todavía, y ahí llegamos a viajar, 14 horas, a Los Ángeles, a Seúl, a Seúl, sí, ah, cómo llegaron, habrán llegado bien agotados, sí, ahí experimenté, del avión, pues, de que, de que estás arriba, y parece que estuvieras acá, o sea, solamente el ruidito, que estás, nada más, pero, caminabas, pedías, y decías, tenías sed, ibas al aeromo, y te daban lo que tú deseas, ¿no? Descansabas, también, había unos audífonos, al lado del asiento, para poder escuchar música, ¿como unos bullmans, en esa época? pero era música clásica, nada más te ponían, no había nada, de que tu salsita, nada de eso, música así, música suave, música suave, música clásica, y bonita, bonita experiencia, llegamos allá, y, el país era otra cosa, inclusive, cuando, estaba, este, estaba, Italia, Estaba Yugoslavia, Turquía, estaba, este, los países, varios países, jugaron con, con algunos clubes, y también creo que, con una selección, si no me equivoco, contra, contra, este, Yugoslavia, pues, contra Turquía, y Checolovakia, los tres, llegamos a jugar, allá, en, en Corea, y, me dijeron que el desfile, parecía, este, un mundial, no, no podías creerlo, porque todito estaban, desfilando, y desfilado, y ahí estaba, el estadio, era hermoso, una pantalla, esa que ahí tengo mi foto, tengo la foto ahí, de la pantalla gigante, del estadio, increíble, ¿no? ¿pudiste traer, esa joya de recuerdo? Claro, lo tengo guardadito, ¿estadio lleno? Estadio llenito, puro chinito, coreano nomás, claro, tengo entendido, que les dieron uniformes, nos dieron, este, un buzo, este, completito, de Perú, y nos dieron un celestito, también de cristal, con el logotipo de cristal, y también unos blancos, blanco de cristal, de chor, medias, y polo, y nos dieron, este, un celestito, también este, de cristal, pero la marca era rápida, nos dieron dos juegos de uso, ya no los tengo, ya no los tengo, ya los viejitos, tomé fotos, lo más que lo tengo, ya en la foto, que con mi primo, me tomé, que me acuerdo, que me visité mi primo a Chimbote, y le hice que se ponga, y ya nos vamos los dos, y me imagino que esos partidos, también lo transmitieron, para canales locales, pero acá en Perú, lamentablemente no llegó, si no lo veíamos, inclusive terminaba el partido, y ahí nos íbamos al hotel, y veíamos el partido, lo veíamos, todo. Y el hotel, me imagino, también un hotel de calidad, también donde estuvieron alojados. Excelente, yo, mi experiencia fue que, yo compartía cuarto con, con el tío Marajá, Roberto de Lucera, ya, entramos al cuadro, y nos tocó un departamento, entramos, miré, no podía creer lo lujoso, que era el departamento, miraba, yo, yo decía, pero, ¿de dónde vengo yo? Miraba, no podía creer, y bueno, hasta lagrimié, de la emoción, y nunca pensé estar ahí, y me acuerdo que, Roberto, el tío, me dijo, tranquilo, mi sobrino, usted lo siente pesando, y así como usted juega, usted va a ser, va a tener, más cosas, viajó la señora Cata, Federico Cunio, me imagino que de repente, habrán dado algunas palabras, una vez que llegaron, o que partieron tal vez, sí, nos dijeron de, de cómo, este, debemos estar allá, cómo debemos, este, portarnos, o sea, todo, todo lo que, se debe hacer allá, porque venimos de lejos, somos invitados, tenemos que quedar bien, y quedamos bien, para que todos, nos portamos bien, no hubo ningún problema, claro, están representando, una institución importante, en el Perú, la más grande, cada uno en su mesa, cuando bajábamos, ahí estaban las mesas, ahí estaba la bandera de Perú, la bandera de Italia, de México, así, y el bufet, me pareció mundial, el bufet, algo peruano, o algo extranjero, que, que llegaste a degustar, del bufet, del bufet, la cantidad de, de comida, pues, no, diferentes clases de comida, que yo me acercaba, y veía unas comidas, yo probaba, no me gustaba, lo dejaba, probaba el otro, ah, este está rico, ah, este es pollo, echaba, arrocito, y apenita, más comida, pero cuando llegábamos, a la sección de fruta, ahí, le íbamos con todo, y no solamente yo, todos los jugadores, ah, ya, harta fruta, porque la comida, era mala, ah, mira, mira, no tenía muy buen sabor, o algo así, ah, mira, 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 la comida era mala, estuvimos como 15 días, por allá, extrañando su, su comida peruana, su comida criolla, claro, extrañando su comida peruana, sí, increíble, no, su comida peruana, todo, zurdo, y en la vuelta de la gira a Corea del Sur, pasaron por Hawái, ¿qué nos puedes comentar? A de este, la isla, se hizo este, transbordo, pero ya no hicieron el transbordo que, que hicimos cuando fuimos para, sur, solamente hicimos transbordo en, Honolulu, en Hawái, que, fue una experiencia bonita, porque, del avión, conforme iba bajando, se ve una isla, chiquitita, algo increíble, todo, todo el mar alrededor, y cuando ya el avión ya aterriza, es inmensa esa isla, cuando ya el avión ya aterriza, es inmensa, ya de ahí, este, después de eso, ya hemos, hemos bajado otra vez, en Los Ángeles, California. ¿Estuvieron ahí algunos, este, minutos en Hawái, o pasaron por ahí? Sí, estuvimos, una horita, habremos todo, una hora. Y ya, descansando, mirando la naturaleza. sí, todo eso. Ya después de eso, ya otra vez, volvimos a, a volar, hasta, Los Ángeles. Los Ángeles. Y ahí, Los Ángeles, y nos quedamos, toda la noche. ¿En el aeropuerto, o en la ciudad también? En el aeropuerto, y nos dijeron, si desean, vayan, paséense, donde sea, pero sí acá, una de la tarde acá, no falte, tienen que estar acá. Y eso hicimos, me fui con, Vito Hurtado, y con Antón. Ahí la conocimos, a una chica, que nos llevó a su casa. Ah, mira. Nos hizo conocer, Los Ángeles, después con su carrito, y nos pidió autoobro. Llegado a Lima, el profesor compañero, reemplazado por, por el profesor Oscar Montalvo. Oscar Montalvo, sí. ¿Qué nos podrías comentar del profe que hizo una, una buena campaña, en el descentralizado? El profesor, el profesor, cuando llega, este, se presentó, yo no lo conocía, yo recién, me dijo, soy el profesor Oscar Ká, este, Montalvo, y, bueno, yo iba a ser entrenador, y, nos hablaba, bien, para qué, nos guiaba bien, el profe, y el equipo, iba también bien, o sea, ¿no? En ese tiempo, llega Uribe, pues. Claro. Claro. Ya justo, ya lo oficializan Uribe. Claro, y él también, este, él también, como que nos enseñaba, también algo, ¿no? Bueno, aparte del, del profesor, ¿no? Como decía, yo no me quiero meter, no me quiero meter, que yo, que yo sé más, ¿no? Si no quiere vivir, hay que hacer esto, y ya. Nos enseñaba, ¿no? O sea, yo lo escuchaba, ¿no? Por la experiencia que él tiene, eso, pero después, sí, el profesor se portó bien, como cualquier entrenador, trabajaba bien. Uribe había llegado, más o menos, en agosto, por ahí había llegado. Y con él, y que yo, inclusive yo, emocionadísimo, porque yo, estábamos parados, ya antes de que el árbol iba a cutucar el ciclato, para que empezara el partido, y yo lo miraba a Uribe, y no puedo creer, que estoy jugando con Uribe. Claro, un mundialista, un crack, pues, ¿no? Para ti, pucha, que era algo, como un pequeño sueño, ¿no? Sí, uno no va a olvidar, uno lo va a tener siempre. Yo jugué por, este, ¿por Izquierda? Por la Reluceda, sí. Ya. Por la Reluceda jugué yo. Y Pedro Olivares jugó de marcador derecho. Pedrito, el hermano de Persi. de marcador derecho. Y ya. Él jugó de marcador derecho. Y en el medio jugó, ¿sabes? Este, Segundo Cruz, el Charro en el arco. Mario Palacios también. Mario Palacios muy bueno también. José Partos Fernández. Claro, José Partos Fernández. Reeder también estaba ahí. Estaba este, Xavier y Oscar Calvo. Y en enero, jugaron la liguilla, llegó el profesor Gallardo. Con el profesor Meillán, pues. Los dos, los dos agarraron ahí. Te reencontraste con Meillán, se podría decir. Claro, sí, nos reencontrábamos ahí, este, y ahí es donde pasamos a la Libertadores. Así es. Jugamos la, la Copa, pero. Claro. Pero, ¿qué recuerdos, pues, de la celebración del campeonato? Del 88. Claro, cuando. Fueron al club, estaba Ricardito Ventín ahí. Claro, sí, llegaron. Y yo compartí, inclusive, este, porque yo, del licorio, muy poco. Ya. Del licorio no, no soy. Pero sí compartí, nos tomamos dos champén, en ese tiempo. Sí, el champén, no sé si estaba ahora, ahora es. Me tomé dos champén con Gustavo González, el arquero. Con el charrito. Con el charrito. Que entró en el suplementario por el gato apurizada. Sí, y él también, sí que, si llegué a ser famoso, llegó a tapar los penales. Así es. En la Copa Libertadores. Y a bonita celebración, entonces, en el club, que ya. Ahí experimenté eso, pues, de que llegaban toditos a la hinchada, al club. Ya empezaba la barra de Fuerza Oriente, ya empezaba a crecer, y luego se forma la popular. Ahí viene toda la hinchada, y comienzan ahí, donde comienzan esto, de apenas autógrafos, autógrafos. De verdad que no, no me voy a olvidar eso. Seguro de recordar el bongó, ahí la tarola. Todo, me hicieron firmar la banderola, ahí el surdo Sánchez. Yo tuve una lesión, fue contra el octavo Espinosa, fue en el Estadio Nacional el 16 de noviembre, a las 7 de la noche, en una jugada donde me da este, porque yo juego de marcador izquierdo, me la da el charro, salí jugando, me da el balón, avanzo, por el lado oriente, avanzo, y el tío Uribe, me pide la pelota, toque, te devuelvo, toque, te devuelvo, me dice, entonces yo se la toco, y él rápido me la devuelve, viene a marcarme, le hago un sombrero, y cuando yo largo el sombrero, salgo jugando, ahí mi pie se mete, en los huecos esos, de que había, que regaban en el estadio antes, y ahora, bueno, ahora ya no hay nada de eso, y ahí donde se dobló mi rodilla, y me rompí menisco, ligamentos, todo eso, ahí donde yo, salgo lesionado. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, de para? Tuve, este, prácticamente, casi todo el 89, casi todo el 89, por eso cuando yo me, yo ya me recupero bien, llegan Oscar y López, Oscar, la dupla Caballero López, que no fue muy, no es muy bien recordada, por tu generación. ellos llegaron, y se portaron mal, o sea, porque cuando ellos llegan, se presentan, nos reunieron, hicimos este, físico, nos dieron duro, físicamente, terminó la física, y nos dijeron, este, ya ahora si, vayan a poner zapatos, yo ya estaba bien, yo ya me había recuperado, me sentía bien, entonces, me fui también a poner mis zapatos, cuando yo entro a la cancha, dominando el balón, me ve, uno de ellos, y me dice, y usted, quien le ha ordenado, que se ponga este, este zapato, usted no está diciendo, que nos pongamos zapatos, no, usted no, ah, mira, profe, porque yo no, 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 usted está lesionado, profe, yo ya estoy bien, dice, no, 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 si usted se quiera allá, si desea, va y, y patee por allá, por acá, yo no, ah, mira, no, no fue muy cordial, en ese sentido, no fue cordial, o sea, fue así, bien despota, bien, y dice, profe, pero yo estoy bien, no, además, yo quiero, de acá voy a ver, ya, profe, véame jugar, me han hablado de ti, maravillas, de ti, me han hablado, entonces, ve, profe, quiero que usted me vea, usted, usted me ve, y usted me dice, sí o no, claro, yo me imagino que Gallardo, antes de salir, le habrá dado la, la nómina, y más o menos, las características que los jugadores, todos los jugadores, claro, para que él llegue, y ya tengo una idea, claro, pero, no, no quiso, no, no quiso, me separó, me separó así, además, yo no voy a realizar mi trabajo contigo, mijo, ah, mira, qué, qué extraño, ¿no? sí, esa experiencia que tengo, ¿no? o sea, con él ya no volviste a jugar, ya con él, no, nunca más me tuvo, usted siga cobrando, mijo, siga, siga, con su eso, pero yo no lo tengo en cuenta, pero con el profe Gallardo, ¿qué nos podrías comentar? una muy buena experiencia, una buena experiencia con el profe, una gran amistad, llegaba muy bien al jugador, te aconsejaba mucho, mucho me aconsejó él, y aprendí bastante de él, aparte de eso, con él, yo vivía en el club, yo vivía en el club, la señora Cata, dio una orden para que yo viviera, porque me daba, ah, una alimentación especial, era algo así como para fortalecer, fortalecer, y a mí me tenían ahí, en el club, ahí fue donde me hice amigo, del Pato Fernández, porque él vivía ahí, vivía el Charro González, ellos eran de fuera de Lima, por eso, Mario Palacios, Oscar Calvo, claro, que era de Iquitos, y yo, ahí vivíamos, ahí comíamos todo, ya, la concentración me imagino, que es en el mismo lugar, ahí de dónde es ahora, pues, ¿no? Claro, ahí era, todo era ahí. Mira, 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 todo eso. Y, a pesar que tú no eras de provincia, el motivo fue por eso, para que... me dijeron que no, tú te vas a quedar, tú vas a vivir acá, me dijo, la señora acá, acá vas a vivir, acá te vas a alimentar, termina, este, descansas bien, te levantas, entrenas, vienes, sacas tu almuerzo, tu desayuno, todo. Mira, mira, mira. Y todo tenía, entonces, solamente ya mi mamá, que venía el día, cuando yo, si yo no salía en la relación, de lo que iban a jugar a la semana, me venía a mi casa. Ya. El sábado ya estaba en mi casa, él me quedaba hasta el domingo, lunes me iba temprano ya a jugar al club. Jesús, ¿llegaste a hacer un gol? ¿En el EGB? He hecho varios goles, sí, no muchos, pero sí he hecho goles. ¿Qué gol recuerdas en el EGB? ¿Sabes cuál es el que me acuerdo? En Cincia. En Cincia me acuerdo. Una jugada que va a Pairazamán por la derecha, y lleva a uno, a dos, por el lado derecho, a dos, a tres, porque Pairazamán era muy bueno. En eso, él llega a la esquina, me mira, y yo estaba fuera del área grande, y saca al centro. Cuando saca al centro, yo recibo el balón, y cuando yo recibo el balón, me viene una defensa, el back. si yo hago que voy a patear, y le hago un amague, y se queda. Yo avanzo, sale el otro defensa, y le vuelvo a hacer lo mismo, y avanzo, y me lo llevo. En eso, que me lo llevo, me sale el arquero, hago que se lo voy a colocar, y el arquero se me tira, y me abro a capa a mi derecha, y con mi derecha la metí, y me fui corriendo. Ese gol, nunca me voy a olvidar, porque antes de ese gol, yo, me metí en una patada acá, porque yo no usábamos canillera. Ah, ya. No usaba canillera, el que quería usaba. No era obligatorio. Yo siempre me metí acá abajo, y me metí en una patada, yo parecía que me había roto la pierna, no podía pararme. Entonces yo le dije al profesor Millán, para que me hiciera un cambio, y no me hacía caso. Entonces yo le decía, otra vez le decía, siga, me decía, siga, usted puede. Ah, mira, mira, mira. Usted puede, siga. Y el dolor era horrible. Yo no sé cómo he aguantado, hasta que ha ido pasando, ha ido pasando, hasta que ya me sentí mejor, mejor, mejor. Y viene esa jugada, la que ya, bueno, te contaba. Ah, mira, mira, mira. Y ahí viene el gol. Mira. El profesor me dijo, ya ven. Yo le dije. Yo le dije. Entonces, bueno, ese es el gol que recuerdo, ¿no? El gol. Más bonito. Jesús, ¿qué significó para ti el EGB y el Sporting Cristal en tu carrera futbolística? Para mí, lo mejor, lo mejor que he tenido. Para mí fue algo muy lindo. El Ester fue algo que yo aprendí mucho. Mucho me enseñó el profesor Mediano. De él, yo nunca puedo olvidar. Ese profesor me aconsejó mucho. Muy buena gente. Aparte de buena gente, muy buen técnico. Los cuatro años se entrenó Mediano, ¿no? Sí, con él. Porque también tengo entendido que después llegó el profe Tagle, creo, César Tagle también. Creo que sí, ¿no? Yo ya no estuve... Pero con Mediano sí a uno el profe, ¿no? Siempre abocado también a los menores, me imagino. Sí, sí. Y a los juveniles. Era una persona... Era directo. O sea, si tú hacías algo malo, te lo decía. Y te lo decía con palabras así, pero fuerte. No lo hablo, ¿no? Pero te lo decía así. Fuerte. Y te hacía despertar. Y ya. Y tú cambiabas. Es igual cuando estábamos perdiendo, me acuerdo, en un partido, y terminé el primer tiempo, y entramos, cuando él entraba, todos estos mudos, un respeto hacia el entrenador, que ahora yo no veo eso, un respeto hacia el entrenador, pero así. Que él entraba y hablaba, él nomás como se hablaba. Y así decía, tal, tal, tal. La falla de cada uno. Que está en memoria de eso. Como, él tenía una costumbre de cuando terminaba el partido, él no era que venía y te decía ya, este para, que por qué jugaste así, que por qué, que la falla. No. Él, ¿sabe qué hacía? Él decía, el martes nos vemos. Cuando llegábamos el martes, nos reunía, ¿qué tal memoria para hablar de cada jugada, de cada jugador? Mira. Mi respeto. De verdad. Así decía, tal, tal, tal. ¿Cómo se acordaba de esto? Y títala. Más fondo. Muy buena experiencia. Y llegar al club, al primer equipo, es algo grande. Puede ser que yo creo que cualquier muchacho quiere estar en un club grande, ¿no? Y con una estrella, con una estrella que te va a quedar en toda tu vida. pues un campeonato con cristal. Claro. Eso te va a dejar siempre marcado para bien. Yo no llegué a más bueno por mi lesión. Y lo bueno de todo esto que te dio el fútbol es también los amigos que se han mantenido, ¿no? A través de todos estos años, estas décadas que han pasado, reencuentros, siempre ha habido reuniones. En el Esterra, los compañeros, está Luis Cárdenas, está Luis Mendoza, Gallero, que le decían, está Aspiri, está Montes, después mi amigo, Cubas, estaba Lavalle, que llegó a Lavalle que fue el primer equipo, el Gasteagurú, Carlitos, claro, Miguel Miranda, el finado, Miguelón, Teddy Cardama, también estuvo. Jugábamos los viernes últimamente, antes de la pandemia. Ya. Jugábamos todos los viernes acá en la avenida La Marina. Ya. Nos reuníamos y jugábamos. De ellos, recuerdo mucho y para mí es un orgullo, ¿no? Después de la primera, Julio César Antón, este, profesor, que ahora es profesor, ¿no? Este, Arrelucea, Loco Arteaga, Percy Olivares, Manacero, que conversé últimamente con él. Y después lo encontré a Percy también. ¿Cómo estás? Para mí es un orgullo que me pasen la voz, ¿no? Que te reconozcan, claro, 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 por supuesto. Hola, zurditos, bueno, hay un respeto, ¿no? Y también, un gran recuerdo con los jugadores que concentraban ahí, bueno, como mencionaste a Charro, al Pato Fernández y a Payasito. Sí, hace dos semanas conversé con él. Qué gusto me da, me dice eso. Para mí es un orgullo que ellos que han jugado en la primera, más tiempo que yo y se recuerdan de mí, ¿no? Y la señora Cata, que yo he conversado con ella hasta ahora último también. grandes personas, ¿no? Doña Cata y su hermano Ricardito que en paz descanse era la esencia, ¿qué nos podrías decir? Es una señora que mi respeto, es una señora que la verdad yo me saco el sombrero, señora, señora tiene tanta plata que es una señora muy humilde, muy buena gente. Esa señora a mí me ha ayudado bastante. Es una señora excelente. A mi mamá también la conoció, se postó muy bien conmigo, para que ella, excelente, de ella hablaré siempre y no porque uno sea que quiere estar, no, no, no. Si no es la verdad que era la esencia de su señora madre, Don Yester. Sí, sí, viene de abajo porque después se comenzó y comenzó a indagar y me han conversado mucho de la familia Ventín. Y Elías Humbert donde lo deja también, una gran persona. Que también es este primo de Jaime Noriega, que fue defensa. Sí, sí, sí. Backcentro. Mi amigo, mi amigazo, claro. Un excelente persona. En las propinas que había, él mismo era, él no agarraba. No, 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 por ustedes. Siempre. Para qué, muy buena persona. Buena persona los Ventín. Ya vendrán momentos de reencuentros de camaradería que siempre caracterizó a la familia Sporting Cristal, ¿no? En los últimos años han jugado en el revólver y también en el proquerido club, ¿no, Jesús? Sí, también. Ahí en el club ha habido reuniones, reencuentros con Angélica Passache y la señora Gloria Tábara. Gloria Tábara, claro. Las organizadores. Y ahí nos hemos visto de cuantos, nos hemos abrazado, tantos jugadores. Estaba también este, el arquero este delgado, también. El loquito. El loquito, también llegaba ahí. Todos los que han jugado, pues, ¿no? Los que han jugado en la primera y que han sido juveniles, ahí está. Tanto el EGB como el Sporting Cristal trae cariño, ¿no? Para los que han pasado por ahí, ¿no? No solamente el club Sporting Cristal, sino también el EGB, ¿no? Claro, porque este... Que fue como un semillero o algo por ahí. Yo agarré ahí un cariño a ese club, ¿no? Porque estuve desde el 84, ¿no? Así es. Yo prácticamente era de ahí y aparte que vivía ahí. Entonces, siempre está el cariño, ¿no? La Celeste, ¿no? Cristal. Y mis hijos y toda mi familia se hicieron hinchas de Cristal, porque de mi familia nadie era hincha de nadie. Mira, mira. Cuando yo llego ahí, ya comienzan a agarrar cariño a la Celeste, ¿no? Ahí estamos. Muy bien, Jesús. Muchas gracias por la entrevista y Fuerza Cristal, Jesús. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Me has hecho volver a lo pasado para mí. De verdad, es un orgullo. Y muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Fuerza Cristal. Y Fuerza Cristal. Y Fuerza Cristal. Vamos.